Es ya muy tarde, es hora de que ya vayas pensando en dormir. Para eso estoy haciendo un audio de relajación. Lo primero que tienes que hacer es estar en una posición cómoda y relajada. Ahora, libera tu mente y vacíala de todo pensamiento. Esto es simplemente un ejercicio previo para que empieces a relajarte para poder dormir. No podrás dormir si te das vuelta a las preocupaciones que hayas tenido a lo largo del día. Así que sea lo que sea lo que te haya deparado este día que ya ha terminado, olvídalo. Mañana será otro día y mañana pensarás en qué hacer con los problemas que te hayan podido surgir. Y en el caso de no poder resolverlos, ya sabes lo que dice el refrán, si tus problemas tienen solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tienes solución, ¿para qué te preocupas? En esa posición cómoda en la que ahora estés, cierra los ojos e imagina como te hubiese gustado que fuera el día de hoy. Concéntrate en esa imagen, procura que sea muy visual. E incluso si eres capaz, intenta también percibir los sonidos, los olores que acompañarían a ese día tuyo si tú ahora pudieras borrarlo y reformularlo de otra forma en la que te hubiese gustado más que fuera. Ahora, esto te lo doy como una idea que cuando acabe este audio de ASMR, podrás hacer para practicar una forma de relajarte y de entrar en el mundo extraño, en el mundo irreal de los sueños, ese mundo que parte la realidad en dos, o digamos que no es parte de la realidad, o quizás sí lo es, pero es una parte escurridiza, una parte que sale de tu mente, una parte que sale de ti, de tu subconsciente, una parte que si no, bueno, y aunque aprendas cómo hacerlo, es difícil entrar en ella, porque nadie conoce el camino exacto que conduce al mundo onírico. Si tu día ha sido perfecto, si has tenido un buen día y no tienes ningún interés en borrar lo sucedido, entonces lo que tienes que hacer es concentrarte en todo lo bueno que te ha pasado. Relájate y piensa, reembar tu día como si estuvieras viendo una cinta de vídeo, como si le dieras al play y pudieras ver cada una de las cosas que te han pasado. Y al igual que antes, intenta que sea todo lo más visual posible. Imagínate todo y también intenta sentir de nuevo los sonidos, los olores, las texturas. Y eso es lo que vas a hacer antes de dormir y antes de eso vas a hacer una técnica muy simple, pero una técnica que siempre es efectiva. Te estoy hablando de las respiraciones. Vas a tomar aire. Vas a estar menos tiempo tomando aire que soltándolo, porque la bocanada de aire que entra en tus pulmones siempre es más rápida que la forma en la que lo tenemos que liberar. Y de esa forma te irás relajando. Así que tienes que hacer 10 respiraciones profundas. Siempre que los segundos que estés tirando el aire sean por lo menos el doble de los segundos que has empleado para tomarlo. Y también ves relajando todos y cada uno de los músculos de tu cuerpo. Repasa mentalmente todo tu cuerpo. Todo lo que hay en tu cuerpo. Piénsalo así. Y de esa manera vas relajando parte por parte. Relaja los pies, las piernas, las rodillas, los muslos, el bajo vientre, el vientre, la espalda, los hombros, los brazos, el cuello, la cabeza. Todo esto te lo he dicho de una forma rápida porque no es para que lo hicieses ahora. Te repito que este ASMR es como una especie de podcast para prepararte, para darte algunas técnicas para que una vez que quites este ASMR, practiques todo eso y sigas los pasos que te he mencionado para conseguir dormir. Repasamos esos pasos. Uno es que tienes que desconectarte de todas las preocupaciones del día y pensar que ya lo resolverás mañana o no, pero que si algo no se puede resolver no te vas a poner ningún problema porque no está en tus manos el hacerlo o no. Otro es lo de imaginar como te hubiera gustado que fuera tu día o si tu día te ha gustado, pues simplemente rememorarlo con todo el ojo de detalles, visualmente, auditivamente, con todos tus sentidos. Y después tienes que hacer las respiraciones o antes, el orden da igual al que tú prefieras. Usa el orden con el que te sientas más cómodo o cómoda. Cuando hayas hecho las 10 respiraciones y recuerda que para echar el aire tienes que invertir el doble de tiempo que para aspirarlo. Relaja todos y cada uno de los músculos de tu cuerpo, de las partes de tu cuerpo y pensando en cada una de ellas. Relaja cualquier tensión y si te cuesta captar qué partes están tensas, prueba a tensar tú primero y soltar después. Si ves que no estás muy seguro de dónde tienes las tensiones en tu cuerpo, después de hacer eso te recomendaría que vuelvas a hacer respiraciones profundas. Esta vez en vez de 10 a tan solo 5 respiraciones profundas. Y vuelve a lo de antes, vuelve a rememorar o imaginar tu día perfecto. Pero ahora vas a ir un paso más allá, vas a imaginar cómo quieres que sea tu día mañana. Otra vez con todo lujo de detalles, sonidos, imágenes, texturas, olores, con todo lo que puedas. Vas a pensar cómo te gustaría que fuera todo. Te lo vas a imaginar. Vas a disfrutar de ello. Y el objetivo de esto es que, sin que te des cuenta, te vayas quedando dormido. Porque obviamente cuando estés dormido no te habrás dado cuenta del paso de cómo has pasado de estar despierto dormido. Aunque siempre hay unas partes previas en las que empieza a hacer entrada el mundo del asurdo. Y se pierde la conexión un poco con la realidad, aunque todavía se está en la realidad. Pero el subcóstico empieza a hacer su aparición. Y después de eso te habrás quedado durmiendo. Y al día siguiente, con un poco de suerte, recordarás tus sueños. Lo más seguro es que no. Y una vez que pongas los pies en el suelo, lo más probable, digo, es que lo olvides todo. De manera que si quieres recordar tus sueños y te intereses en ello, pues te recomiendo que estés un rato en la cama antes de levantarte. Porque en el momento que pongas los pies en los pies en el suelo, te repito que lo olvidarás todo. Incluso puedes tener una libreta al lado de la cama con la que apunta, como si fuera un guión rápido, los detalles de tus sueños. Porque luego cuando estés más consciente, quizá quieras analizarlos. Y eso es todo. Bueno, ahora voy a terminar este vídeo de ASMR, este audio más bien, este audio de ASMR, que es una preparación para el sueño. Espero que te sirva y te deseo que pases una noche buena. Noche buena, parece que estoy hablando de la vida. Te deseo que tengas dulces sueños y una noche plácida y descansada para que mañana empieces con toda la energía el día renovada, fresca o fresco. Y despreocupado porque la vida ya trae sus propias preocupaciones como para preocuparnos más. Y otra cosa, nunca te preocupes de que no te has conseguido dormir aún, porque eso es un círculo vicioso para que aún tardes más en dormirte. Siempre es preferible si de verdad no consigues dormir levándote de la cama y hacer algo, relimpiar alguna cosa, lo que sea, que tampoco demande mucho esfuerzo porque entonces generarías más adrenalina y te costaría más aún dormir cuando volvieses a la cama. Pero es preferible levantarse y hacer algo relajado si no puedes dormir a estar dando vueltas en la cama y recomiéndote porque no has logrado dormir. Pero espero que eso no te pase. Espero que practiques estos ejercicios y te sirvan para que puedas dormir. Dormir, 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 buenas noches, adiós.